Llorando, llorando sin verte Corré con mi llanto los mares de lágrimas Ahí se quedaron perdidas pa' siempre Muy bien sepultada y a mis esperanzas Al fondo de aquellos dos mares Quedaron dos tumbas sin ramo ni flores Quedaron dos cruces guardando en silencio Los tristes recuerdos de nuestros amores Fue que tú y yo no pensamos Y nos ofendimos por cosas muy malas Y no quisimos ya perdonarnos Así el destino mató nuestras almas Al fondo de aquellos dos mares Quedaron dos tumbas sin ramo ni flores Quedaron dos cruces guardando en silencio Por los tristes recuerdos de nuestros amores Fue que tú y yo no pensamos Y nos ofendimos por cosas muy malas Y no quisimos ya perdonarnos Así el destino mató nuestras almas ¡Gracias! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina